Estás viendo Tertuleando, periodismo que construye patria. No había televisión en ese tiempo, ¿no? No, bendito. Y aunque hubiera, hay personas muy divertidas. Y es que yo digo, la verdad, yo les he acorrisado a cualquiera porque me dicen, ve a la muchacha, y es más, sale Joaquín Gallo, una hembra gustadora, y me dice, vea, usted es tan querido y tan amable y tan formal y tan charlista. Si usted se hace reír a uno porque tiene tantas experiencias en la cabeza, que cuenta hasta lo que él no hace contar. Yo no, es que una mujer bonita a cualquiera le parece gracia, y si no es que es volteado. ¿Vos te casaste qué año? ¿Qué edad te casaste vos? Más o menos, ¿a qué año te casaste? Yo hace, pues es que yo hace, yo estuve viviendo con la señora 40 años. 40 años. Y fue tan buena señora, no tuvimos un sí ni un no. Porque yo también no ha sido sino trabajar. Salir a mercar el domingo y lo echar para la casa. Fíjate que yo era la misa de ocho y ocho días. Este muchacho me llevaba a Juanito. Cuando éste estaba poniendo en Cartagena y en los negocios para. Y salí de la misa de ocho y mercaba, y aquí llegaba a las nueve y media y diez. Ese era el golpe que a ocho días. ¿Y cómo hacían para saber ustedes que la mujer que se conseguían era garantía que iba a servir para tanto tiempo? Aquí vecinitica. Ah, por eso. A los diez minutos va uno allá a la casa. Entonces la mantenías vigilando, imagino. No, 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 era muy buena persona. Ella sí charla uno y otro con ella. Y te escondías a veces porque el suegro... No, 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 no. Yo no me gustó celar, que cada cual haga lo que quiera. ¿Y cómo te la conquistaste ahí? Pues, pero verá que a mí nos faltaban hasta diez o doce de la vecindad y del pueblo y me partí otra. Yo para charlar con las mujeres he decidido, ¿y para qué voy a negar? Es una cachinacita, señores. Sí. Pues había piropos, ¿qué piropos de tirar en tiempos? ¿En tiempos no era como ahora que hayan piropos como todo el maluco? ¿En tiempos qué decían? Le cuento que eran dos hermanas y un hermano, tres no era uno más. Sí. Y las dos hermanas fueron tan buenas personas, todas dos. A los curas, cuando vinieron a confesar aquí la señora mía, y después a la última novena, a la misa de la última novena del novenario, a todos dos les dije, que yo vea, si esta señora que falleció aquí, que el Señor se la llevó, y la otra hermana que se murió hace más de un año, no las lleva Dios al cielo, infelizmente a las seis o ocho meses, qué ilusiones para nosotros que somos más malos. Dijeron, usted estudia, usted sí que sabe conversar. Me dieron los curas. Dijeron, yo es que les digo lo positivo, a mí no me gusta hablar bobadas. Yo digo lo que les digo, estas mujeres, desde Uchucutica, de dos o tres años, las distingo porque son vecinas y cerquitica. No les oí decir nunca una mala palabra ni una mala charla. Ese geniocito de ellas son de fuera con la persona que venera, o en la casa, iba cualquier persona, y con una sonrisita sencillamente, sencillamente, le contestaban y se les daban que entrara. Una belleza de señoras. ¿Y cómo? Pero vos, pero se empie... Eran amigos porque se adicionaban, se veían ahí. Claro, claro. Pero para acercarte donde ella no fue muy difícil, para decirle, pues, es que yo quiero que seas mi novia. ¿No fue más difícil? ¿O cómo lo hiciste? No, yo me fui a charlar, a charlar con ella, porque yo en la traje también charlaba hasta tres o cuatro. Ah. Es que yo fui para charlar y te voy a charlo. Pero a esta sí le gastaste tiempito, entonces le dijiste que era más bonita que a las otras, ¿eh? No, y para quedar como en la vida. Con la otra charlaba hasta un año o dos, con una y con otra, trocadito. Y con esta me cuadré con ella a charlar, porque ya era que yo no tenía que arreglar esta casa, porque yo ve que hice a cerrar la madera, busqué peones y busqué un constructor para construir esta casa, para que la arreglara de nuevo, para que la armara. Y entonces, así que tenía esta casa lista, pues era que no me había casado, porque no tenía una casa de cuenta vía. Porque a mi papá le dije una vez, voy a hacer casa en el otro tajo, que yo tengo muchas amigas y necesito una señora que me vaya a comer para trabajar. A mí me gusta trabajar. Y ya no, mi hijo. Solo le digo que hágame el favor y me oye. No se pongan en trabajo de hacer casa, no pierda tiempo ni plata. Que esto aquí es para usted, porque usted fue el único hijo querido de todos los hijos, que me llevó a, como le dije a la mano mío, a la operación a pensionado y me gastó con gusto. Y después de eso lo traje y siete años vi por él. Ah, qué bonito. No, es que yo le gasté con gusto. Pero sigamos con la señora. Y entonces, ya cuando te decidiste, ¿cómo se hace uno para pedir matrimonio en el tiempo como era? Ah, no, porque yo le dije, a los seis meses de estar charlando le dije, oiga, usted le provoca y se va a vivir conmigo y ya está en la casa lista. Y le dije, usted tiene gusto de llevarme, yo me voy mil veces con usted el tiempo que sea. Ay, María. Y le dije, ah, listo, yo voy a hablar pronto con su mamá. Y le hablé y le dije, ah, si la voy a llevar, llévesela. Ah, mi madre. Casalmente usted tiene la casa sin destino y es trabajador. Y eso fue de una. De una. Y ¿cuánto tiempo duraste, pues, de madre? ¿Cuánto tiempo te dieron de oportunidad para que te casaras? ¿Te gastaste mucho tiempo porque esos tiempos ya no atendían a uno allá y le daban comida? No, 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 allá no me decían nada. Yo, yo, como siempre, largo el teléfono a las seis de la tarde. Yo trabajo hasta tarde. Y vacilar, voltecita. Me decía ella, no, pero no sé qué decir ni en la casa. Vaya a la casa así posible, vaya y allá duerme. Y sobre todo que se lo coge un aguacero, no se haga mojar, porque usted está bien calorosa de trabajar. Usted es bien caluroso. Allá amanece. Y yo, no, eso sí me da pena porque yo aquí se critica. A mí me da pena manejar allá. ¿Por qué? Usted es un hombre trabajador y yo honrado. Y yo lo quiero. Allá duerme. Y yo, no, me dice yo, mi Dios le pague muy formal. ¿Y el piropiño? Y como allí el vecino allí, Bernardo Gallo. Ajá. También me apreciaba. Yo chale con una hija de él, con Ernestina, que ella casó con Vianor Cerna y viene a Medellín. Y esa me dijo por tres veces. Yo chale con ella dos años, con ella y charla de alto tiempo. Y esa me dijo por tres veces. Dígame la verdad, Moisés, usted a mí no me quiere. Y yo, ¿usted Ernestina? ¿Por qué me dice esas cosas? Todavía ve que hace dos años, o va a ser dos años que charlamos. Y yo le dije fresquito y charlamos. Bueno, usted dice que se maña conmigo. ¿Por qué me dice eso? Porque yo veo que como usted tiene tantas, a mí no me quiere. Y yo, y entonces le contestaba. Ahí sí le acepto las palabras. Un motor de cabulla, cuando se le riega la chispa, no saca una cabulla. Pega a transponiar y a disparatear y no trabaja. Y yo, ¿y usted cómo es de jodido para charar? Me deja pensativa con esas palabras. Y yo, es que así es un motor de cabulla. Y a mí tengo la chispa regada, como tengo hasta ocho y diez muchachas para charlar con ella por una parte y por otra. Pues nada. Tengo la chispa regada. No, no se quiere ahora ninguna. Y entonces ya, pues, siquiera me dice la verdad. Pero yo lo quiero a usted. Yo me voy con usted, así no tenga casa. Usted dice que no se casa conmigo porque no tiene casa. Me dice Ernestina. Yo me voy con usted para cada que si lo quiero. Me voy con usted, pues, donde quiera llévame. Y yo, ay, mi hija. Pero yo, desde que no tenga la casa de cuenta mía, no la llevo. Y yo, si ve. Porque no me quiere. En cambio esta sí fue de una, el hijo. Ah, sí. Esta se pegó y el hijo fue de una. De una, de una. Y los piropos de ese tiempo, uno le decía cositas bonitas. No, no. Eso lo sabe. Usted sabe que uno está hablando con una mujer. ¿Y qué le decía a uno así a una muchacha? Con una mujer. Porque el tiempo era más difícil. Pero es que hay que saberlas tratar. Pero ahora el hombre dice unas cosas todas raras. Y, inclusive, le meten una música que esto va a... Ah, sí. Ah, sí. Pero antes eran más cuidadosos. En eso sí. Porque hoy día las músicas que... Hay unas canciones que digo, la verdad que no me gustan a mí. Eso. Como ordinarias. Pero... O sea que a mí me gusta mucho la música parrandera. Eso sí me gusta. Y bonita que le dijiste, Añaque. Como le dijiste que era bonita. Claro. Y yo también para cantar y... Tengo una voz para cantar. Ah, pero... Que sube el pulmón. Y una nota. Allí la maestra vivía en la 10, Joaquín Gallo. Ah, de María. Me ha dicho, Maestro Dio Neves. Usted tiene una nota y un pulmón para subir la voz que usted sí le obliga. O sea, aquí venía, que es que enseñaba mi alfabeto. Hasta las 8 de la noche se quedaba aquí conmigo solos. La maestra allí. Ah, mi marido. Cuando estaba solo. Cuando los muchachos estaban fuera en Cartagena y las partes con negocios. Y yo aquí solo. Y entonces yo le había de comer y le había una coajeta y ya estaba Viviana. Ella es formaleta. Y entonces me decía, vea, aquí lo estoy apuntando en el celular para que vaya a cantar a San Vicente, que allá le pagan bien y le dan trago y le guste. ¿Qué cantabas? Contame un poquito una canción, a ver, de esas. No, yo sé muchas canciones. Cuando por vez primera mis labios te besaron bajo los arroyones que estaban florecidos. Si las aves volaron, las flores desgranaron, cayendo como estrellas de tus fondos queridos. Ah, pero que sí es verdad. Y entonces porque tú te fuiste a cantar, ¿qué pasó? ¿Te daba pena, no? Porque cuando eso no, yo no hice ni más nada. Ah, no hice nada. Yo era, yo pasaba cantando por allá y decía la muchacha, la señora mía. Es que hay que, que yo me pongo a escucharlo cuando pasa y pues le voy encima a la casa por el camino. Pero usted sí canta bien. Pero oiga, pero es que la muchacha era su ceballita. Ah, su ceballita. Esa era de esas, como tímida. Esa era como tímida. Esa no era de esas contentas. ¿Qué le cantaste? Entre copa y copa te acabó mi vida. Y andando borracho vi perdido amor. Que negros recuerdan atraer la mentira. Pero cuesta lágrima es por una traición. Que hubo penas en el alma. Que no los mata el licor. En cambio ella así nos mata. Entre más borracho estoy. Quiera Dios que así te pague. Con una traición igual. Para cuando te emborracho sepa lo que es llorar. Entonces, ¿y el aguarintico no faltaba o qué? ¿No faltaba? Necesito más bueno cantar acá. Sí, pero ¿te gustaba? Oiga, yo pegaba una tercia de rondo de aguardiente y era convocando agua. Ay Dios. Vaya en la cantina. ¿Y no perdías el sentido? No, no, no. No. Y me decían los amigos cuando yo acababa de tomar la tercia. Los macharlistas. Es que él sí se podía tomar de esa tercia. Póngale cuidado cuando vea que allí que salga para la casa para el culo. Y ya yo. Ahí está ese mismo para que me haya descargado. Y yo tomaba y yo venía aquí tranquilo. Yo llegaba y comía la comida y me acostaba a rir y no sentía nada. Nunca. Yo he sido, yo fui bueno para el trago. ¿Tuviste un tropel? Yo fui bueno para el trago. ¿Pero tuviste un tropel con nadie? Nadie. No, 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 no. Porque en ese tiempo había muchos valientes. No, no, no. Que se creían valientes. Sí, sí. Y los ahí. Ah. Pero como le digo ya a las personas. A mí, yo de muchacho he sido así, no me gusta ofender ya a nadie. Yo soy el mismo genio. Pero tampoco ya estaba en la cabeza nadie. Íbamos que te conquistaste tu señora, te casaste, ese matrimonio, ¿cuánto te valió? Porque tenía que pagar una señora. ¿Cuánto te cobraron a vos? Por ella. ¿Sería que ella le cobraron? Yo creo que no. Sí, había que pagar. Yo no recuerdo. ¿No te cobraron? O sea, pero era gratis a la señora. Eso hace ya... Es que va a ser 45 años. Ay. Y te la llevaste a luna y miel. ¿Dónde te fuiste? Aquí mismo. Aquí mismo. ¿Fue fácil? Porque se entendían bien, ¿cierto? Claro. Ella sabía. ¿Y qué hacía? No. ¿Nos casó usted? Ah, ¿usted no distinguió yo meter al padre Torres, no? Ah, tal vez sí Torres. Era un cura Monseñor Torres. ¿Y qué les dijo? ¿Qué les dijo? ¿Les advirtió? Él nos casó. ¿Les advirtió cosas? No. Y no recuerdo el cursillo. Ah, el cursillo sí nos lo enseñó fue Omar. ¿Qué era él? El padre de Omar. Ya no recuerdo la familia del padre de Omar. ¿Oíste? Y nunca, nunca ustedes, por ejemplo, con esas chicas que se encontraban, porque vos era amiguero, había mucha confianza, ¿no? No, para ese tiempo no, no. Habiendo tanto escondido, tanto... Oiga, oiga, una cosa misteriosa. En esos años, en esa época, no había mujeres tan maliciosas como hoy. Ah. Sí, en esa Navidad, porque como le digo, ya que los muchachos se llamaban de una persona por aquí, y a la muchacha de allí, y a la señora Joaquina Alba, a todos les dio lo mismo. El agua no es hoy que está sucia en la poceta. El agua viene sucia desde el nacimiento. Usted sabe más o menos. Ah. ¿Acaso es hoy que son contentas las mujeres? Hoy sí. De ahora, 15 o 20 años, comiesen los mismos curas que vienen confundidos por ese tema. Están confundidos porque ya una muchacha de 10 o 11 años para adelante, se abre a hacer lo que le da la gana. Ah. A mucha puercada. Sí. O sea que son más contentas. No es que son más bien cuidadas, o que son tan calorosas, o que ya... O comer cosas muy deliciosas ya. Exactamente, comen bocados muy calurosos, que mantienen mucho y más ni una gana que las caricelas y huevas. Pero tuviste momentos muy bonitos, ¿a mí qué? Claro. Y cantabas a tu esposa y a tu mujer, ¿cuál canción le gustaba de tantas cantaste vos? Pues cantabas. Varias. Pero había una que le gustaba más a ella. Claro. Contame, cantame. No, ¿cuál, cuál? ¿Alguna? No, pues no, ella no me decía que le cantara. No. Dicía, no, es que usted sí tiene una nota y un pulmón para subir la voz que ella le obliga a cantar. Me decía lo mío que la había allí. Ajá. Yo te pongo por ahí 60 años. Ningún amigo por aquí, ni en el pueblo, ni en el camino, ni donde sea, que le ponemos a charlar. Dicen, no hombre, no nos diga las cosas que tiene tantos años. Usted no muestra si no, así como usted me dijo. 60 máximo, 60 o 65. Esos brillos suyos para trabajar. Ya ves, le me deja esa roba y si la sale, la lleva lejos y le toca. Y esos brillos para trabajar diario. Ajá, ya. Y yo, no hombre, yo tengo muchos años. ¿Cuántos años tenés? Tenés, tenés si que era el 90. Es que no meto esos brillos para andar y esos aliento para todo. No, ahora el 15 de agosto es justo 85. Ah, pues estás muy lindo. Pero yo manifesto unos brillos, unas ganas de trabajar. Ah, unas ganas de trabajar. El trabajo es muy lindo, ¿cierto que sí? Sí, una belleza. ¿Cómo te empezás, cómo empezás la jornada? ¿Vos te acostás a dormir más o menos a las 7 o a las 6? No, aquí no me ponen más televisores. Había que nos cogí hasta las 11 de la noche para acostarnos. ¿Y al otro día te levantaste qué horas? Claro, es que en televisores. Ustedes ven que en televisores hay muchas carajadas. Hasta unas naldipelas ahí con marranos gordos. ¿Te gusta ver las niñas bonitas? Ay, eso es, a veces no macho. Se ven cosas ricas ahí en televisión. Yo me voy. Pero también que pronto... No, es como pelas nalgas con un marrano gordo ahí. Y eso no es pecado, hombre. Ay, que dicen los curas. Que dicen los pobres curas que están cundidos por eso. Porque hoy día, ya de ahora 15 o 20 años, poniendo poquitos, se dieron a la tranquilidad y no sienten vergüenza por nada. No, pues ya muchachitas, hasta de 12 o 14 años, se dejan embarazar y... ¿Ah? No. Y ellas mismas quedan al lado. Ellas mismas quedan al lado. Ellas mismas quedan al lado. Me tocó ver, en vuelta de ocho días, dos brujas. Ay, Dios. Asomaba... La primera que había asomó por allá, por eso de allá. Como que venía al lado del pueblo. Ah, mi bonita. Y bajitica, pasaban por ahí, qué dijera yo, por ahí 40 metros de altas. Poco más o menos, de la altura de esos pinos pasaban. Ah, mi bonita. Así... Es que... ¿Usted distingue a la bruja? No. Pero me decían que... Eso es toda prendida. Ella anda casi serenita, toda prendida. Con... Desde la punta de los pies hasta la punta de los pelos, la cabeza encendida toda. Ay. Y la luz no es roja ni fea, la luz esa que se encuentra en la llama y una vela. Y anda serenita, casi serenita. Dicen que esté muy bonita. Sí, no, es que no se vea. Una vez vi una a las 7 de la noche. Ay, Dios. Y la otra la vi un domingo a las 5 de la mañana. Pues la misma había. Sí. No sé si era que era la misma o qué. Pero vos corrías adentrarte. Qué miedo. No, no, no. Yo no he tenido miedo ni a unánima ni nada. Ah. Es que yo tengo unos brujos para todo. Ah, sí. Yo puedo ver unánima y me pongo aquí y voy a la... A ver cuándo va o a dónde va a plantar. ¿Cómo es unánima? ¿Cómo es unánima? Unánima es... Haga cuenta como usted ve la luz de un celular. Sí. Así la lucecita. Pero es más pálida. Anuncia que... También me tocó dos veces ver dos ánimas. También lo mismo. Ay, Dios. Por ese camino de bestia. Y ya andan de este alto, un poco más del otro de uno. Así. Serenitas como una luz de celular. Y yo atisbándolas. Hasta que llegaba allí el hecho de ese pino que había allá más grueso, me cerría la puerta. Ay, Dios. Le ponía aquí así. Y yo aquí atisbándolas. Y yo aquí atisbándolas. A dar vueltas así. Y así el mismo octubre a dar vueltas hasta que desperdía. Dios. Dos ánimas me tocó ver. Pero hubo un día que te espantaron. ¿Quién te espantó? ¿Algún día te espantaron, no? No, pero es que yo no jugo palmo. Ah, sí. Y es que era mi papá. Mi papá fue alivio, como yo nunca jugué nunca de nada. La hernia, tuve que yo la operación de la hernia fue porque era tan bruto que se alzaba hasta más de 10 arrobas. Ay, Dios. Era muy alentado. Mi papá era como el de grandón mío, colorado, alentado. Él trabajó en las tierras calientes. ¿Cómo le pareció que andó tanto? Y a pie. Ese era un hombre muy potente. ¿Cómo le pareció que andó tanto? Que conoció en las tierras calientes, conoció hasta 45 pueblos, conoció. Y andando a pie. Y era tan berriondo que se pegaba una, la llamaban, que es una maleta de huevos, una caja de huevos a la espalda hasta Medellín a pie. Oiga, la gente es muy potente. Para eso digo la verdad. Yo soy bueno para andar, pero yo ya no. Pero ¿cómo se le ocurrió decir que pega? Una caja de huevos siempre pesa para decir que la pega hasta Medellín a la espalda. Y entonces me estabas contando que te levantaste temprano, ¿sí por cinco de la mañana o qué o seis? No, 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 no. Eso sí. Yo para levantar no lo recuerdo. Cuando acababa cabullo, si me levantaba a las cinco de la mañana tenía la máquina arrumbando. Sí. Hoy día no. O diez días y me tocó levantarme a las siete y media, ocho de la mañana. Como el termo vino, lo dejo lleno. Yo para desayunar, paseo el termo y arreglo chocolate. El desayuno es una arepa grande. Y arreglo chocolate. Yo traigo cauchollas pan de queso y parva y ahí no falta comida. No falta comida. No me falta comida. ¿Qué nos faltan los maduros semanales? O arepa chocolate, que vos tenés chocolate, ¿cierto? Ya se secó. Ya se secó. Y sí, hice arepas. Allí de Joaquín me hicieron arepas. La muchacha de Medellín vino y me hizo arepas y tortas. Eso sí. Que yo lo que… Y seguís trabajando, entonces te vas mismo paladarado a trabajar… Claro. A sembrar. Sí. A sembrar. Y sembras para vos, o también levantas a la gente, ¿cierto? Claro. No le digo que yo no le muestro a nadie. Oye, ¿por qué no me vamos y me mostras la huerta? Camine a ver, camine a ver. Fíjate que una vez me fui a esta hora, no más breve, a las 2 de la tarde de cuando almorcé. Sí. Hombre, me dijo la señora, ¿por qué no se chupa un yogur? Y yo ya sobremesí, es como así. Llévese, lo chupa pues el huerta abajo. Y me llevo el yogur, y con el que ya tenía azúcar y yo no había. Y me llevo el yogur, me lo estaba chupando. Cuando llego al pie la huerta abajo, allá junto a la Matehuagua. Ah. Cuando di unos golpecitos a porcar el maíz, que estaba así de primera. Ah. Carajo, cuando se me viene el mundo encima, una oscuridad encima, y a tierra caí como muerto. Ya quedé tirado. Oíse, contame, ¿tu dijo Trova? ¿Vos también trovas? Trova. No, yo para eso si no me le medí. Eso me dijo Viviana allí, cuando fue, dijo, y usted si no le dio ganas de ser artista, que es tan berraco para tener pulmón y nota para cantar. Y yo cuando eso no había de eso. Bueno, ya. Si no yo había, oiga, si no yo me hubiera medido. Bueno, sigamos a ver, vamos a recorrer un poquito por aquí. Claro. Queremos conocer tu huerta. Ya que está por aquí, ya que está por aquí, y corto un rájil. ¿Sembras y sacas al mercado o no? ¿Ah? ¿Al mercado sacas cosas? Pues hay veces que sí, frisol, una cosa u otra. Yo papas ya sé, yo primero vendía las papas y era por mayor. Por mayor. Sí. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Curubo o qué es eso? Este es lulo. Lulo. Ah, ya. Este es el que persiguen mucho para hacer jugo. Ah, claro. A mí me gusta ese así, crudo, maduro. ¿Te lo comés? Sí, claro. Ah, eso es de primera vez. Para el organismo, oiga. Eso, oiga. Es que en esta huerta no falta el suelo, lulo. Granadilla, y nace por ahí o no arranco la nata. Lloran los guaduales, porque también tienen alma, y los he visto llorando. Y los he visto llorando cuando en las tardes los estremece el viento en los valles. También los he visto alegres cuando en las tardes tirarse el río. cantarán alegres cantos que dan las mirras y las chicharras, envueltos en polvo arena que se levantan de los caminos. Caminos que recorremos, el tango alegre del campetino. La música popular es testimonio vivo de nuestras costumbres. Es el verdadero sentir del pueblo. Apoyarla nos encanta. De Nueva York para Colombia. ¡Epa! Y este montañero que hace en los Estados Unidos. Estoy de vacaciones. ¡Sí, señor! Yo no sé por qué Berracos me dio por echarme un viaje pa' los Estados Unidos. ¡Qué Berracos tan arriesgado! Yo que soy bien montañero, hombre, pa' decir verdad, con el inglés no he podido. En la tierra hay Michael Jackson, me siento como perdido. ¡Excuse me! Cuando me subí al avión, una mona toda linda vino y se sentó conmigo. ¡Hola! ¿Qué pasó? Ella me empezó a gaguear y yo todo bacaneado. Dije, this is nice to meet you. Tal vez quedo convencida que yo era tremendo gringo. ¡Uh! Y le dije así. Hola Lady Speedestick, me gusta su manicure. Deme su teléfono, Uber, yo le hablo por Bluetooth. Si quiere pida un whisky, que yo aquí tengo money. Más tarde vamos de shopping por allá por los stays. Si usted me dice que yes, yo la llevo a mi penthouse. Y pa' que no entre ni un mouse, yo le pongo un guajimán. Cuando esté de happy verde, yo le hago un baby shower. O salimos en mi Harley que tiene YouTube y Wi-Fi. ¿Qué es lo que hace un montañero o el que te hago en un airplane? Con machete en la cintura conquistando a una mujer. Y aunque le hable mucha paja, todo el camino a la rubia. Ella no me entendió nada, resultó ser sordomuda. Al novio tu morro. Gabriel Londoño. Let's go, let's go. Vamos pa'l rombo y fue. ¡Oye! Cuando aterrice en New Jersey me puse a esperar un primo que me iba a repañar. ¡Ah, fue madre! Pasaron como tres horas, el perriondo no llegaba y yo con ganas de jartar. Fui, me metí en un caspete pa' ver qué podía comprar. ¡Una furguela con aguantanela! Salió un mono todo grande, me dijo, what do you want? Y yo le dije, do you. Do you. Montañero. Me miró todo rayado, me dijo, sanaba, bitch. Yo le dije, beautiful. Me regué a hablarle en inglés. Cuando me dijo, oh, cute. Y empecé con el inglés. Hello, kitty, Mr. T. How are you, what do you, your name? Yo necesitar un chicken con potato, viejo men. También pásenme un bonjour. No se me haga el Winnie Pooh. Un bonice, un gato rade. Y también quiero un Red Bull. Venga, tómeme una pichurpa. Mándasela a mi mother, a mi sister y a mi brother. Se las pongo por WhatsApp. El mono se quedó looking como si yo fuera crazy. Entonces tomé una selfie y mejor dije goodbye. Que lo que hace un montañero en calle de USA. Con machete en la cintura y ya disque hablando inglés. Ese hijo de madre gringo, game over me cantó. Resultó ser marinillo más montañero que yo. Oh, no, montañero. Hasta aquí un momento más con la vida y la cultura de los pueblos. Tertuleando TV, Forjando Patria. Gracias por su sintonía. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.